Bien Walter, buenas noches, de verdad una gran alegría porque te vemos continuamente en fiestas, colaborando con muchas instituciones, seguramente este último tiempo muy castigado, pero vos seguís colaborando con tantas instituciones que lo están necesitando. Sí, la verdad que es un placer estar acompañando a Oro Verde, una institución que viene trabajando realmente de una manera distinta en lo que es contención social. Bueno, yo decía recién en la locución ahí en la fiesta, han tenido un camino enplazado por una gran persona como es Faustino, Profiti y Miele, bueno Julito y toda la gente que hoy integrá la comisión, fueron formados como personas ante todo por este referente del deporte de Saradillo. Bueno, creo que esto es lo importante, ¿no? Que la enorme función social que tiene un club, la de formar seres humanos más allá de los éxitos deportivamente. Bueno, para nosotros es un placer realmente estar acompañando a Oro Verde en esta iniciativa que hemos tenido de acompañar, de financiar actividades para que sean las propias instituciones las que lleven adelante la actividad y en muchos casos dupliquen o tripliquen el dinero que nosotros les aportamos. Bueno, ante el conocimiento de esta dificultad para tener la copa de leche, hoy hemos tenido también la presencia aquí del diputado Ricardo Lizalde y nos hemos comprometido públicamente para en el próximo día estar aportando también una colaboración para que en no más de una semana los pibes puedan volver a tener la copa de leche y bueno, y sumarnos a esta cruzada que ha lanzado Julito de poder estar el año próximo ya inaugurando el Salón de Usos Múltiples. Nosotros vamos a estar teniéndole la mano en todo lo que ellos piensen, planifiquen y trabajen para lograr ese objetivo el año próximo. Bueno, últimamente estás colaborando con muchas instituciones, has colaborado con el Centro Complementario, con la gente de Toledo y muchas instituciones que seguramente te están pidiendo una ayuda de esta manera que creo que no es solo dar, sino también que puedan trabajar, que puedan entrar en contacto con la gente, que creo que es una manera diferente de ayudar. Sí, la verdad es que la gente se entusiasma mucho con esto, tiene muchas ganas de participar, tiene muchas ganas de comprometerse, tiene muchas ganas de lograr los objetivos por sí mismos. Estamos con una agenda bastante colmada, la verdad es que de acá a fin de año ya casi no tenemos fechas para los fines de semana para este tipo de eventos, vamos a estar acompañando a la Escuela 38, a la Escuela 2, a la 26, nuevamente al Centro Complementario, al Club del Carril, vamos a tener también una cena en Polvareas. Bueno, además tenemos en el resto de la sección, porque también somos legisladores de la séptima y bueno, el sábado próximo vamos a estar en Croto, un pueblito muy chiquito de Tapalqué. Hace 15 días estuvimos en San Enrique, también una comunidad muy chiquita de 25 de mayo. Yo volveremos a estar en 25 de mayo colaborando con el Hogar de Ancianos de 25 de mayo. Bueno, la verdad es que la gente se entusiasma, participa, se compromete, y bueno, ese es el objetivo que nosotros buscamos, más allá de los recursos económicos. Creo que el saldo más importante de una cena como esta es la motivación de la gente a comprometerse y a participar. Bueno, Walter, sabemos de que últimamente hay muchos políticos, muchos funcionarios, que no sé si tendrían que ser funcionarios ni políticos, sino tendrían que ser BD, porque juegan a ese juego. Sabemos de las agresiones que ha habido del señor Intendente hacia tu persona y también la contestación de tu persona hacia el Intendente. En un momento parecía que las cosas habían calmado, pero hoy por hoy parece que el Gobierno Municipal ataca muy fuertemente diciendo que si le hubieran dado la plata a él, hubiera comprado una ambulancia nueva y no usada como la entregaron a Álvarez de Toledo. ¿Qué opinás de esto? Bueno, pasaron 20 años para la Comunidad de Toledo pidiendo la ambulancia. Me parece que no hay que entrar en la discusión estéril. Aquí lo importante es que la Comunidad de Toledo se movilizó, se comprometió y logró su objetivo. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es permitirle a la sociedad organizarse, tener un objetivo en común y organizarse para lograr ese objetivo. Hoy Oro Verde está trazando un objetivo a un año, y es movilizar y comprometer a toda la comunidad del barrio La Falucho para poder tener ese salón de uso múltiple. Creo que es la mejor forma de llevar adelante algo, porque la forma de que los chicos lo cuiden, la forma de que los vecinos se comprometan y se sientan protagonistas y sientan como parte de ese salón y lo cuiden a futuro va a hacer que ellos mismos puedan lograr el objetivo. Y esto es lo que nosotros perseguimos. Después, la verdad es que hoy tienen una ambulancia 2010 y si la intención es comprar un acero kilómetro, por lo menos tendrán que adelantar solo dos modelos, y antes no tenían nada. Bien, otro de los temas en el cual Gorocito también ha salido con el ataque es referente a la no invitación, o según él, ha dicho que no has nombrado Saladillo. Has tenido la posibilidad de estar con el ministro De Viro y parece que Gorocito no ha sido invitado y por eso está muy enojado, y aparte con tu persona, por la razón de que, según los trascendidos y las palabras de Gorocito, decir que no has hablado por nada de Saladillo. Sí, bueno, primero aclarar dos cosas. Primero que la gestión, la relación política del Estado municipal con el provincial o el nacional es responsabilidad del intendente municipal. Yo la verdad que no comparto en absoluto esta manera de intentar presionar a la Presidenta de la Nación amenazando con hacer huelga de hambre. La verdad que a la Presidenta de la Nación no la extorsionan ni le apretan los grandes medios de comunicación o los grandes poderes económicos, mucho menos la va a presionar un intendente amenazando con una huelga de hambre. Pero bueno, esto es una decisión política de él y a futuro la comunidad evaluará si está de acuerdo o no con este tipo de accionar. En cuanto a la reunión de De Viro, nosotros participamos con intendentes del Frente para la Victoria. Yo soy legislador electo por el Frente para la Victoria. La Presidenta de la Nación ha delegado en el Ministro De Viro la relación con los intendentes de toda la Argentina. En su momento fue Néstor Kirchner quien inició con esta tarea. Y también debemos decirlo que durante otros gobiernos y fundamentalmente cuando gobernó el gobierno de la Alianza, los intendentes no podían ni siquiera entrar a la Casa Rosada. A partir de Néstor Kirchner se entabló una relación política entre el Gobierno Nacional y los municipios de toda la Argentina. Y la Presidenta de la Nación ha delegado ahora esta tarea en el Ministro Julio De Viro. A nosotros inmediatamente cuando se nos avisó que se iba a retomar esta iniciativa, nos organizamos con los intendentes del Frente para la Victoria y hemos presentado propuestas, iniciativas, ideas que la Presidenta irá evaluando y definiendo en función de los recursos que pueda aportar el Gobierno Nacional. Seguramente después serán convocados los intendentes vecinalistas, los intendentes de la coalición cívica y los intendentes del radicalismo. Y los cito dentro de su partido, el partido por el cual se ha presentado y es el ex intendente, tendrá que participar con los intendentes del radicalismo y manifestar y solicitar lo que él crea que es importante para Saladillo. La verdad que si yo tuviese que pedir hoy por Saladillo, seguramente pediría cosas distintas a las que puede pedir Gorocito. Porque yo he planteado una agenda de temas, me he sentado con el intendente y le he planteado cuáles creo que son los temas importantes para Saladillo y no nos ha convocado más. Por lo tanto, creo que el parque industrial, que yo creo que es un tema central para Saladillo, no debe ser prioridad del intendente de Gorocito. Un complejo de la tercera edad para poder albergar a todos los adultos mayores que tenemos en Saladillo y que no vivan en condiciones muy riesgosas, como hoy viven en el asilo de ancianos, no debe ser una prioridad para el intendente. Bueno, estas obras que a mi entender son centrales, el intendente no la ha puesto en agenda. Por lo tanto, seguramente si está con el ministro, pedirá algo distinto a lo que pediría yo si tuviese que estar en representación de Saladillo. Bien, Walter, otro de los temas también que ha sido clave, que bueno, ha salido a nivel nacional a través del programa de Jorge de Lanata, es el tema de la cámpora. Y sabemos que el intendente de la ciudad no ha apoyado, es más, creo que ha respondido con violencia hacia los chicos de la cámpora diciendo yo tengo cojones y los ha tratado un poco de minimizar el tema, pero también algunos comentan que ha sido protagonista de esta denuncia. Sí, la verdad que con esto hicieron mucha polvareda, la verdad que el informe de Lanata es casi patético. Yo te voy a decir la verdad, los libros fueron gestionados por mí cuando estaba en la subsecretaría de Raciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete. Yo lo que hice fue llevar notas de las directoras de la escuela, más de 40 escuelas de Saladillo recibieron libros, directamente al ministro de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación nos dio los libros para ser entregados en las escuelas. La mayoría de las escuelas los entregué yo por supuesto no hubo fotos. Aquí hubo un error y en su momento los chicos hace un año y medio atrás pidieron disculpas por ese error porque sacaron una foto con algunos de los chicos que además son hijos de militantes nuestros y querían sacarse la foto con la bandera de la cámpora. Bueno, le pedimos disculpas a todos aquellos que se puedan haberse sentido molestos o ofendidos por esta foto. La verdad es que en Saladillo está lleno las escuelas de placas que dicen ingestión golosito y nunca nosotros hemos denunciado nada y nunca creo que la sociedad se ha molestado por esto. En estos días algunas de las escuelas que seguimos visitando nos decían no vaya a ser cosa que ahora por este informe no nos lleguen malos libros y esto no va a pasar. Pero bueno, yo digo, se me vive criticando, se me vive diciendo que Abarca no trae nada a Saladillo. Cuando trajimos cuatro libros hasta hicieron una denuncia en un canal de televisión a nivel nacional. Esto a nosotros no nos va a amedrentar, los pibes de la cámpora siguen con el mismo compromiso y con las mismas ganas de seguir militando y nosotros vamos a seguir gestionando. La verdad que lo que hicimos fue entregar libros, no matamos a nadie, o sea que no... O sea que vos aseguras que la denuncia fue desde parte del gobierno local para que el programa de Jorge Lanata llegue aquí a Saladillo. Mire, hubo un concejal que alardeó por todos los medios de comunicación, que él había sido el contacto con la producción de Canal 13, un concejal del radicalismo, un concejal del oficialismo. ¿Usted cree que el intendente no estaba al tanto de esto? ¿Usted cree que el radicalismo no estaba al tanto de esto? Digo, a confesión de parte, relevo pruebas. El mismo concejal fue quien confesó que él había sido la conexión con la producción del programa. O sea que la relación ahora entre Walter Abarca y Gorocito, o el Frente de la Verdad de Victoria, y el radicalismo, está hoy por hoy en stand-by, diríamos. Mire, yo siempre desde las discusiones políticas trato de poner por sobre las discusiones políticas el interés colectivo de la gente. Yo por estos días he solicitado la incorporación al foro de seguridad porque quiero trabajar por la seguridad de Saladillo y quiero sentarme con el intendente de Saladillo, con los tres legisladores, a discutir cuáles son las cosas que podemos trabajar y hacer en conjunto por Saladillo. Si mañana el intendente me convoca, y nos convoca a los tres diputados a trabajar por Saladillo, yo me voy a sentar más allá de lo que pueda haberme dicho y más allá de lo que hoy ha salido en los medios o de la agresión que he podido haber hecho en el medio de conmigo, creo que el interés colectivo y la ciudadanía de Saladillo está por sobre este tipo de cuestiones. Y la verdad que sería que logren el objetivo. Si yo hoy no me sentara más con el intendente o no siguiera trabajando por Saladillo, sería, creo que logren el objetivo, que lo que le estamos molestando tanto es que trabajemos y que estemos todos los días comprometiéndonos con las instituciones como lo estamos haciendo hoy a la noche aquí con Norberto. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Bueno, muy pronto seguramente vamos a estar en alguna cena que van a estar organizando. Y de verdad, yo digo siempre, lo bueno que es trabajar por la comunidad sin banderías políticas, sin enojos políticos, porque a la larga lo que se perjudican es el pueblo. Y yo creo que sea una cena, sea un libro, sea una placa, mientras sea un beneficio para la ciudad, creo que tenemos que los argentinos empezar a valorizar eso y no fijarse si lo trae Gorocito, si lo trae Abarca o si lo trae Lizalde, sino trabajar por la gente. Bueno, esa creo que es la conclusión que han hecho todas las escuelas que recibieron los libros. La verdad que a las escuelas no les importaba si se lo entregaba la Cámpora, Walter Abarca o Juan Pérez. Lo que les importaba es que los chicos tuvieron esos libros para seguir trabajando, que fueron incorporados a un programa nacional y que todos los años siguen recibiendo esos libros. Y bueno, creo que ese es el objetivo, poder lograr tender una mano a un ciudadano y es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo más allá de las discusiones mediáticas, más allá de las elecciones o de lo que se nos dice. Bueno, diputado, muchísimas gracias y bienvenido a este nuevo digital ensaladillo que está neutral, sino trabajando para la gente. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo también felicitarte por este nuevo medio. La verdad es que seguramente será un éxito como ves tu radio y como ves cada uno de los proyectos que prendes. Así que felicitaciones, mucha suerte y seguramente también este portal digital será exitoso y será uno de los medios más visitados como hoy sin duda es tu radio y una de las más escuchadas de Saladillo.